Téngalo papis Ay papi, ya le he balado la cabeza con la Ezer Buena, buena, buena ¿Qué hubo mi diablos? En el video les traigo un pvp que hice contra un youtuber verificado Que llegó al directo de Encho a buscar pvp Y entonces pues bueno, tiene más de 100.000 suscriptores Está verificado ya en youtube Y pues bueno, hicimos 3 pvp's Y pues bueno, vamos a ver como están las salitas Y pues bueno, les traigo, ustedes saben como es que yo traigo los pvp's comentaditos Y las salas de una a la acción Nada más los tiros porque el video que haría muy largo Entonces pues bueno, empezamos El youtuber se llama Kero Si no estoy mal En la descripción les voy a dejar el canal de Eli y Encho Entonces pues bueno Ahí la verdad andaba pegando durísimo con la Ezer Le estaba metiendo un tiro con Ezer Y una quería jugar con un MP Obviamente yo sabía que esto era una oportunidad prácticamente Para que ellos me hayan dado de jugar contra un youtuber Así que tenga bastantes seguidores Entonces pues bueno, mi idea no era desaprovecharla Entonces pero estaba jugando bastante de serio Y boom Después del desertazo ya lo tenía en cabeza Le voló la cabeza ahí con un MP Y vean, boom Ese mito, pa' que pero con las dos tiros Me pegaba purito menos 500 Purito menos 500 Aquí ya habíamos 2-1 Y obviamente pues ya estaba buscandole la cabeza a él Y me estaba quedando medio trabadito ahí Y vean Ese mito no perdonaba Si yo me quedaba trabado el de una no perdonaba Y me metía un cabecero Después pues bueno Este es un video grabado en directo Porque yo no grabé mi pantalla O sea Este es un video grabado desde el mismo directo Ahí como lo maté bugueado Me suicido con Granada Y pues bueno Llevo bastantes días Haciendo directos de 8 a 12 Entre semana Entonces por los que quieran llegar a apoyar Ya saben Siempre activos por ahí Y pues casi toda la semana Voy a estar haciendo directo Entre semana De luna a viernes No todos los días Pero sí prácticamente todos los días Yo les aviso por la pestaña de comunidad Igualmente por Instagram Y por TikTok Ya va a estar bastante activa Y vean Boom La verdad es que en EPI Estaba bastante concentrado No es pepe Y vean Yo hacía cambio de arma Rapidísimo Y aún así Por no asegurar los tiros Vean lo que me pasaba Me metía todos rojos Puro menos 500 De mi tono fallaba menos 500 Y yo tampoco Boom 5-5 Vean Aquí llevamos 5-5 La ronda las paso bastante rápidas Vean Otro 5-6 Íbamos 5-6 Ya tan rápido La ronda las colocó así De una nada más Los clicitos Donde lo matamos Igualmente paqué Pero ese directo Estuvo re épico Con el video Y era pura acción Aquí ya le había metido Ese todo rojo Íbamos 5-6 Obviamente yo no quería perder La primera sala Porque no sabía Así que iba a haber segunda Para mí era un PvP Y ya Entonces bueno Y boom Lo fallo Y boom Me mete Me mete La Jot del 2-0 Y me manda pa'l lobby Aquí rápidamente Habíamos quedado Aquí vamos a hacer otra salita Entonces bueno 0-0 otra vez 1-0 Ganando en el global Él y boom Le meto jeje de Sazoa Y le volo el casco de una Él es de otra región Por eso estábamos En habilidades Y con la velocidad en 125 desde la región norte que si no soy mal o no si no no estoy siempre me confundo no sé si nosotros somos norte y yo en sur pero bueno ahí le metí un tirito que no tenía que haberle pegado encerrado pero no pasa nada y boom ese tira para meterlo un todo rojo pero lo fallo lo fallo mal a mí ahí pero bueno ya sé que le he vestido bastante pecho y el cascazo lo tengo ahí toca y bueno me lleva esa rondita y el día ganando unos 0 en el global yo obviamente tenía que ponerme las pilas en esta ronda ya le ha bajado a santo tocadito de una a los primeros ya saben como siempre 2-0 ganando yo esta ronda ya me estaba parando más durito ahí boom estoy intentando dolar la cabeza con dc como siempre y tenga lo suyo papi obviamente estaba en directo y encho también había bastantes personas están viendo entonces obviamente pues tenía que demostrar ahí lo que uno sube obviamente los pp es comentado es que uno sube los clips y todo eso y obviamente que vean con un jugador de esto es donde una demuestra si uno tiene nivel o no un jugador ya de bastantes seguidores este jugador ha jugado contra aquiles y pero él perdió obviamente y quedó 7-3 con aquiles pero el caso es que le jugó ya tiene un vídeo en el canal de él entonces pues bueno aquí damos los dos ya ahí se me estaba medio lenteando la pc pero boom no pasa nada le alcanzo a meter ese todo rojo y ya ahí ya se me arregla la pc que se me estaba lenteando un poquitico y vean obviamente yo quería me estaba buscándole meter un todo rojo colocar pared de una y no arriesgarme prácticamente pero vean ahí justo cuando me decido ya jugar a mi estilo y dejar jugar a dejar de jugar a ganar porque ya está jugado jugando a ganar ron ya cuando empezó a jugar a mi estilo ya empiezo a entrar más en confianza y es cuando ya empezamos empieza los tiritos melo y uno de mostrar más y tengo confianza papi 4-4 empate la verdad es que para qué pero el pp estaba bastante reñido y prácticamente todos los que están bien directos se quedaron viendo todos activos igualmente la gente es casi siempre vas a entrar a jugar salas pero la gente se quedó viendo este pp porque la verdad es que está bastante reñido y bastante intenso este pues bueno 4-5 ganando él yo aquí dije no si ya pierdo esa ya paila porque remontar una partida si es dura pero boom ahí me salta de frente ese saltito no lo perdono 5-5 ganando hoy mi diablo yo creo que hoy de pronto también pierde prendo directo por ahí tipo 8 tipo 9 para los que quieran venir a mostrar en pp 4-4 y 1 versus 1 ya saben los que no conocen la dinámica aquí mientras no pasa nada en el vídeo los que no conocen la dinámica es si me llegan a ganar 7-0 7-1 les regalo el pase de listo bueno ya dejando eso por ahí aparte vean boom 6-5 ganando ya le voy a metiendo bastantes tiritos ya todos rojos los tiritos que lo aseguraba si era un todo rojo o asegurarlo todo pecho después bueno aquí vamos 6-5 ganando yo yo no lo adelanto nada que lo buscaba y boom la verdad yo estaba bastante cerradito no me quería dejar ganar esta ronda quería también aplicar la ley del dummy pero él estaba detrás del muro y me quedaba difícil intentar le saltar por ahí entre esta búsquelo 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 y nada que me da la oportunidad meterle cabecero y ahí iba a ir a rucharlo pero me quedo trago con la pared aquí boom le iba a saltar me trago y tenga un rojo papi ahí como que me la presiona pues suenan dos tiros pero sólo me pegó uno creo aquí vamos 6-6 obviamente ninguno de los dos queriendo perder él ya queriendo ganar el pvp por global por 2-2 porque obviamente era 2-3 ya ganaba el pvp en global y yo obviamente pues queriendo la tercera la segunda oportunidad después de esta para ya ir al desempate después bueno yo lo estaba buscando durito ahí está intentando buscar en la cabeza y boom le meto ese tiro por ahí aquí detrás de las cajas le alcanzo a conectar un tirito aquí boom tenga lo suyo papi ya sé que lo tengo en casco y tocado pero bueno ahí él se echa para atrás y la verdad es que va a curar para allá atrás entonces vengo aquí rápidamente y adelanto el vídeo y aquí porque ya no había pasado nada prácticamente después nos llegamos a esta zona lo tengo bastante tocado sé que no tiene casco el tiro que le ha pegado anteriormente y ya le había metido otros pechos que le ha pegado ahí igual si sigo buscándolo lo tengo bugueo le alcanzo a meter el pechazo no lo quería matar buguea obviamente para que no me dieran que fuera una rata o algo así entonces lo desbugueo y lo a buscar y boom se elimina por zona 7-6 ganando yo y bueno aquí habíamos quedado que muy buena que todo eso entonces yo aquí he sido está jugando con un outfit que no era a mí entonces decidió ya ponerme más seriecito entonces bueno habíamos dicho que muy buena que todo entonces dijimos que desempate pero lo colocó aquí en cámara rápida estaba con el viejo en el disco y los muchachos entonces bueno broom ahí ya ha decidido rápidamente cargarme el outfit tu 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 el de siempre el del capitán con el diablo ahí boom me cambio rapidito me pongo me quito las fases y reclamo eso y nos fuimos a la sala aquí ya estaba motivado ya estaba motivado a jugar a mi modo entonces bueno 0-0 otra vez 1-1 en el global otra vez con el con el youtuber de 100 mil seguidores y estamos aquí con la velocidad en 125 y sin habilidades ninguno de los dos es bueno aquí rápidamente yo estoy buscándolo obviamente volar la cabeza asegurarla y boom se me alcanza a vender le vuelo la cabeza con ese tirismo que le pego sé que ya lo tengo en casco y me lo sigo buscando boom se me tira del lado no le pego nada y no pasa nada lo sigo buscando sé que yo estoy jugando a mi modo es más ahí en el mismo directo no sé si alcanzan a escuchar lo que estoy diciendo y boom ahí tienes y escucharán bien que está diciendo que voy a jugar a mi modo ya entonces bueno ahí boom adelanto de una la salita brum le meto dos pechazos y un cabecero y bueno me cuenta el tiro como final como cabecero aquí ya estaba concentrado la verdad yo quería intentar meterle 7-0 ya jugando en serio pero la verdad para qué pero él no se dejó pues un jugador de estos que prácticamente pegaba todo mío en los 500 y es difícil dejarlo así si uno no se vende y bueno ahí se bugea adelante lo coloco el video en x2 rápidamente porque entre más paredes colocaba él más se bugea entonces bueno ahí se bugea 2-0 ganando yo los siglos me pongo a buscarlo a buscarlo a buscarlo nada que lo nada que lo le lograba metrón cabecero bien certero porque obviamente los dos ya estamos moviéndonos rápido y llega el desempate los dos están jugando re serios y ahí boom me pongo a buscarlo durísimamente y vean le meto es puro pecho anda pegando ahí tenga y tenga mero amarillitos pero bueno no pasa nada 3-0 ganando yo y aquí boom me pongo medio seriecitos ya ahí tengo la oportunidad de meterle 7-0 entonces todavía estoy jugando re serio ahí me estaba quedando traba obviamente ya llevaba fue el este pv hicimos este pv un 4-4 y ya cerré directo ya llevaba como 3 horas de directo también estaba medio cansadito y boom relajados tenga boca de cero papi me metió en menos 500 menos 450 mejor retocado y bueno 3-1 ganando él yo igual estaba relajadito porque sacaba dos rondas de ventaja y boom solo una ronda vean como él pega de duro lo pudieron ver al inicio que meto ahí no me dijo ni quiera responder eso la verdad es que son los tiros y los jugadores que valen la pena porque no hay defensa contra G tiro que él me pegó aquí boom le meto un tiro rarísimo yo por ese lado entonces como les decía no hay defensa contra dos tiros que algunas personas pegan a veces ahí yo que podía hacer con ese tiro que me meto me pegó la verdad es que bastante duro el muchacho para que se merece lo que tiene en youtube ya como les dije en el canal en la descripción les voy a dar el canal de Enchu y de él Enchu fue el que me consiguió pv con él porque él comentó el pv de Enchu y me mandaron a jugar contra él después bueno nada de eso fuera ha sido posible en el viejo Enchu pero les dejo el canal de él en la descripción y el canal de Kero también pues porque obviamente es con el que me estoy dando pvp y boom le meto el rojo que le había metido antes y lo aseguro a pecho 4-2 ganando yo todavía ahí boom vean como me metrá un poquitico obviamente está en directo pero no pasa nada estoy aquí buscándolo intentándolo meter un rojito raro pero nada que logra encontrar en la cabeza entonces bueno 4-2 ganando yo y boom papi no se metiera bruto no se metiera bruto la verdad yo estaba bastante emocionado porque pensaba que ya 5-2 y ya le iba a mandar para el lobby obviamente ahí boom me estaba moviendo yo bastante rápido yo ya había calentado le estaba metiendo puro pechito a veces vean ya le ha dejado esa sin casco y boom esa sin casco esa chichaleco como él no tiene skin y boom le metí mero pecho ahí asegurándolo prácticamente libre emotes ahí 2 ganan yo todavía como ya les dije estos son clipsitos sacados de clipsitos no del vídeo está sacado en directo después bueno yo nada más les estoy recomendando 6-2 ganando ya creo que está la última sala o de la última sala no la última ronda más aquí ya lo aseguro para siempre ok obviamente ya sabía ya estaba asustado porque sabía que me vendía le metieron todo rojo y ya para el lobby obviamente también yo quería demostrar el nivel en directo en el directo de encho y mío y lo estoy busque que busque nada que lo encontrara la verdad estaba obviamente medio escondiéndose por así decirlo o no se me vendía tanto ahí le canso meter el tirito con el caballito me estoy moviendo re re insano re raro y vean me quedo trabado de los usacos está antes pues bueno ya saben mi diablo ya casi llegamos a los 10k me había olvidado decirles obviamente los que llegaron hasta aquí hasta el final del vídeo son diablitos ya fieles y activos después bueno compartan el vídeo para ver si ya casi llegamos faltan apenas como 150 seguidores para los 10k acuerden que ya casi llegamos cuando llegué a mostrar la cara y va a pasar la configuración que tengo actualmente que estoy jugando en la 4.2 40 va a seguir siguiendo también las configuraciones y todo eso igualmente va a seguir activo con los directos porque ya la gente que me conoce a mí me reconoce más que todo porque yo ayuda a las personas a configurar y a darles buena sensibilidad buenas configuraciones a cómo hace para que free file les corran pesados recursos pero ahorita ya quiero voy a seguir haciendo eso pero también ya quiero darme reconoció un poquitico ya por mi jugabilidad después bueno vamos a seguir ahí un puro pecho 7-2 quedamos ya en el global quedamos 2-1 ganando yo 7-6 ganando la 7-5 ganando la primera 7-6 ganando ya la segunda y ahorita 7-2 ganando yo esta última después bueno mi diablo espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias para los que se lo vieron hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima